1, 2, 3, 4 Muy buenas compañeros Muy buenas Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP Y aquí estamos en el tercer episodio del modo mi carrera De este pedazo de juego WWE 2K16 Y aquí estamos con Daker Jr Que no sé si os habéis dado cuenta ya o no Pero Daker ha sufrido una modificación física Una modificación bastante grande Es que lo dijisteis en los comentarios del primer episodio y del segundo también Y es que se supone que es un high flyer Pero era demasiado alto como para ser tan ágil Que hay luchadores ágiles así de altos, sí Pero no con el tipo de ataques que va a tener Daker Exacto, no reúne las condiciones físicas que tiene la altura y la musculatura No casa con lo que Daker Jr. quiere ser Claro, es que tenía la altura de Daker Exacto De 2K15 Y bueno, para poder modificar el cuerpo, lo que es la altura y tal No hemos tenido otra opción que tener que empezar el modo mi carrera de nuevo Hemos tenido que librar los combates de nuevo y tal Y eso sí, hemos perdido un combate Pero no afecta por lo visto a la progresión Porque esto es como un tutorial todavía, por lo visto Y bueno, le hemos puesto los ataques otra vez Ahora es más bajito, mide lo mismo que Adrian Neville Estáis viendo que es un poquillo más ancho y está menos marcado Lo hemos intentado hacer realista, vamos Exacto, así que esperamos que estéis contentos También, para que veáis que seguimos leyendo los comentarios de cada capítulo Muchos habéis dicho que le pongamos pantalones largos Las mallas como Daker Pero es que no lo queremos hacer así Queremos hacer un personaje distinto Que sea el hijo de Daker Pero que tenga su personalidad Claro Y además esta ropa es típica de lucha libre Es que lo dijisteis como algunos, claro Lo dijisteis como si fuera raro esta ropa o algo Pero es muy típica de la lucha libre Y bueno, ahora sí vamos a empezar el combate El primer combate de este episodio Daker Jr. contra... ¿Cómo se llamaba? Ahora mismo no me acuerdo, ahora lo veremos Bueno, vamos a empezar y el siguiente es un pay-per-view según he visto Vale, y tal, Taylor Priest Pues nada, vamos a hacer el combate Es que no puedes interferir en este combate durante el tutorial O sea que todavía estamos en el tutorial Guay, guay, guay Pues nada, vamos Y bueno, tercer combate, si no me equivoco, en NXT, ¿no? Sí, así es El primer combate fue de parejas El segundo combate fue individual Y aquí tenemos un tercer combate individual Con una rivalidad ya Y bueno, aquí estáis viendo a Daker ya con su modificación Y otra novedad a partir de ahora Esta entrada de Daker la vamos a dejar Pero las próximas las quitaremos Al no ser que cambie algo la forma física o algo del atuendo Porque hemos leído también Ahora que es más bajito Y no se le nota tanto la musculatura No, vea, ahora es que le pega más Sí Pues eso El tipo de forma de pelear que tiene ahora Ahora sí está bastante bien Eso sí, como cortaremos las entradas No estará eso de que se fusione una entrada con otra Claro Que se queda bastante bien Mola muchísimo Sí, igualmente ¿Sí? Sí, se ve bien hecho Ah, guay Entonces bien Y bueno, esta la sílaba vamos a dejar Porque no la hemos visto, ¿no? Espérate ¿Qué va? No la hemos visto ¿Qué va? Espérate Con esta hemos peleado Pero fue en el entrenamiento En el entrenamiento Vale, hostia Esto sigue siendo el tutorial Pero ya es en NXT Y está haciendo su entrada y todo Eso es Hemos estado a punto de cortar la entrada esta No, no, no Es difícil recordar a los luchadores Que ya hemos visto y no, ¿eh? No, tampoco hemos visto tanto Bueno Acabamos de empezar Ya, pero que me refiero que ahora mismo es fácil Pero más adelante será un poco complicado Sí, qué rabia me da este tío con el palo del selfie Y es que tiene un móvil ahí, ¿eh? Tiene un móvil Pues parece que va a... Por eso está así ¿No ves? Pues parece el señor de la limpieza con un plumero Madre mía Parece que vaya a limpiar la grada y el ring Por ratos sacándose fotos Uno sacándose fotos Realmente es un vídeo Madre mía, por favor Que alguien detenga esto, por favor Esto es los flecos que bien están hechos, los movimientos Sí Está muy currado Desde que le han puesto físicas a Novel y la ropa y todo Está muy bien hecho este cambio que han hecho Por favor, que alguien detenga esto No, ahora... Imagina que se quede el palo por ahí para poder cogerlo y pegarle Uf Madre mía, no puede ser, no puede ser Sí, seguramente le ha hecho a algún luchador ya Eso de pegarle con el palo Seguro ¿Qué te iba a decir? Ahora mismo no se puede Porque a lo mejor Daker no tiene ese protagonismo que tendrá más adelante Yo creo que... Pero luego se podrán cortar las escuelas Creo que te darán la opción más adelante Cuando acabe el tutorial Vale, eso lo sabremos más adelante Y bueno, ahora sí se nota, ¿eh? Sí La altura Ahora tiene la altura correcta Así que amigos, esperamos que estéis contentos Porque ahora Daker tiene ya un tamaño propio de su agilidad Ya habéis visto un pedazo de ataque que hemos hecho ahí Ahí también Ya vamos Uy, hostia, dolor de espalda Pero nada, ahora mismo vamos bien Por cierto, la dificultad la tenemos ahora mismo en normal Sí, sí También lo habéis preguntado Es bastante complicado Es muy difícil Pero estamos... Estamos dudando si subiré la dificultad Según veamos en este combate Eso haremos Así es Bueno, según veamos en este combate Estamos peor ahora mismo Con un poquito, pero estamos peor No, estamos iguales Vale, es que DDT, ¿eh? Muy bueno ese DDT Aquí en la NXT Ya me estoy dando cuenta que no hay mesa de comentaristas Uy Vale Cuidado Toma Eso de pegar al aire como que no viene muy bien Y aunque aquí no hay comentaristas Lo que sí hay por ahí Por lo que es la grada No sé en qué parte Hay un palco donde está Triple H A veces asiste a estos combates Ah, en la NXT Sí Para estudiar Para controlar, sí Para estudiar a los luchadores También lo hace fuera En los camerinos Mira, atento, atento, atento Atento a esto A ver si me sale Mierda, ¿no? Joder, qué mal Él te lo ha corregido Él te ha enseñado cómo se pega Y bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Porque hay tantas cosas Y llevamos solo dos capítulos Pero como queremos responder a todos vuestros comentarios Los dos luchadores que se enfrentaron Esos luchadores antiguos Que ahora mismo no sé el nombre Que se enfrentaron contra Dickel Jr En un combate de parejas En el entrenamiento Se ve que son muy buenos Son muy buenas Ah, sí, es verdad Que consiguieron Tienen el título ahora mismo De pareja Exacto Y claro, nosotros Por no saber Dijimos Bah, estos no creo que duren mucho Es que me dio la sensación Que eran los típicos jobbers Como se llaman Así como Que estaban simplemente Para recibir palizas Y qué va, qué va, qué va Así que bueno Para eso estáis vosotros Pequeños Dickel Muchísimas gracias por estar atentos A esos fallos que tenemos Porque ya no seguimos la lucha libre Como deberíamos Que la seguimos más o menos A un 50% ¿No? Sí Por ponerle un dato Pues para eso estáis Para corregirnos Y para ponernos al día ¿Por qué no? Así que todo error que veáis O toda información Que consideréis Que tengamos que saber Pues estamos abiertos a ello Sí, siempre lo agradecemos Y lo agradeceremos De todo corazón ¡Hostia! Muy bien Ha ganado el pie de papel tijeras Ha sido así Como algo Como un pulso A ver quién daba la patada Nos da la sensación Como que Como más delgado De Iker Jr Que el otro Al ser más O en el tamaño de la cabeza O qué es No sé También ten en cuenta Que el otro Tiene lo que son Las mallas completas De Iker Jr Tiene Esa especie de calzoncillos Calzones se llama Bueno, da igual Y También esos colores Es que según La forma de vestir Y eso engaña mucho Tú no has escuchado El dicho ese Si vistas de negro Si vistas de blanco Te hace más gordo Más Sí, sí, sí Esas cosas confunden muchísimo Y suplex Que nos llevamos Vamos a ver si esquivamos No Va a ser que no Bueno, en el momento Vamos Es que el problema Es que tenemos dos De esquivo solo Sí Más adelante Podemos ir ampliándolo Pero ahora mismo Tenemos que aguantarnos Con los que tenemos Y por cierto No sé si Añadirle primero Más huecos Realmente no sé Cómo sube eso No sé si es que Se tiene que comprar O no sé Pero si se tiene que comprar No sé si prefiero Ponerle primero Un segundo D.I.T. Ahí está Ahí lo tenemos No sé si prefiero Ponerle primero Los ataques de salto De vamos Aéreos O ponerle Uno más De esquivo Pues yo Si te sirve de consejo Ponle un esquivo más Más que nada Porque ahora mismo D.I.K.E. Jr. Está empezando Y le está costando mucho Ganar los combates Y yo creo que Un esquivo más Le puede ayudar bastante Es que tan pocos esquivos Es que son solamente dos Y cuando haces el esquivo fuerte Se te van dos de golpe Que son los únicos que tienes Ya Venga levanta ya hombre Tyler Que se está echando una siesta Ahí o qué Creo que está durmiendo un poco Por cierto Tengo otro ataque personal puesto Que es cuando rebota de las cuerdas Pero hace Hace la patada igualmente No lo entiendo A ver mira Y de paso se lo hacemos Y vamos a intentar contarle Ah vale ahora sí Ahí está Ese es el otro personal Lo hemos hecho Hay que mover la palanca Dos Pero no No podemos contarle Se salva de la cuenta De que el Junior Está ahí en plan Como diciendo No puede ser Sí puede ser Todavía se puede escapar de la cuenta Es el primer personal Bueno ya habéis visto El segundo personal que hay Y es que lo que nos hace Sí Pero nosotros también Ahí está Eso es Y ya mismo le pondremos nombre A los ataques Al personal y al remate Al remate no Al remate no A ver si lo cambiaremos En la que Vale perfecto En la que tengamos Lo de los ataques aéreos Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos también un comentario Por ahí Se lo harán Y ahí está Muy buena esa Que tenemos un comentario De una posible Teoría No teoría ¿Cómo se dice? Sí teoría ¿No? De una Bueno Quiero decir que Por lo visto Deiker es así De maligno Deiker Junior Estamos hablando De pequeño Deiker Una posible teoría Pues A quien se le haya ocurrido Eso No está mal Está curiosa la historia Perdonad si no decimos El nombre De los que han escrito Los comentarios Y tal Pero es que no nos acordamos Si tenemos que recordar Quien ha escrito Cada comentario Es una locura Y ahora vamos a ver Si se acuerda De que ha comido hoy Después de este golpe Tyler Breeze Ahí está Mira repetición Y todo sale Ya ves Increíble Madre mía Increíble Pues nada Se va a contar Ahora sí Uno Dos Y tres Bien Nos ha costado menos Este combate Al final Ha durado menos Pues nada Aquí vemos a Deiker Una vez más Tercer combate ganado Aunque aquí En realidad Después de la modificación Que le hemos hecho Al físico Perdió el combate Por parejas ¿Fue el de parejas El que perdió? El combate Sí Sí Ese fue Exactamente Pues eso Y además que me tiene rato Haciéndolo Pues bueno Basándonos en En lo que es El modo de mi carrera Los capítulos No ha perdido Ningún combate Pues nada Aquí vemos la última repetición Del remate Y no vamos a ver la cuenta Pues eso ya No hace falta Y bueno Hemos conseguido Tres estrellas y media Claro Hay que hacerlo más largo Los combates Para Exacto Para conseguir más estrellas Que no debería ser así Pero bueno Pues nada Ahí lo vemos A lo mejor es así De momento No lo sé No sé De momento Ya se verá más adelante Lo mismo sube más rápido Bueno Y alguien dijo ¿Por qué no celebra A mi luchador Así las victorias? Y es porque Supongo que tiene que ver Si es bueno o mal O si es agresivo O si es egoísta Tendrá que ver con eso Puede ser Que está bastante bien eso Y todavía no ganamos dinero Todavía no Por el tutorial Se ve que no somos nadie Ese fue el tutorial Supongo Estamos en prácticas Buena Ah vale Subimos de posición Perfecto Por encima de Aiden English Y Simon Goch También O sea que Aquí son peores que nosotros Y bueno Vamos a ver Quienes ganan Los siguientes combates Gana Jack Swagger Gana Gana R-Truth Gana Hideo Itami Gana Rusev Y gana Kevin Owens Como no Kevin Owens Y nada Vamos a pasar a la siguiente semana Exacto 3 de mayo Y vamos a pelear De nuevo Contra Espérate Este es Calixto No este es Sin Cara No Si 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 Vamos a pelear con Sin Cara Esta vez Pues nada Vamos allá Vale Y bueno Ahora si vamos a saltar la entrada ¿No? De Daycare Junior Esta vez si Vamos a esperar a que aparezca Esperamos a que aparezca Si Siempre a que aparezca El luchador Y su nombre Ok Aquí tenemos Al luchador Que aparece Y su increíble video Eso es Hostia Hostia Que cojones Madre mía Que burdo En la rampa ¿Podemos luchar ya? Si Hostia Esto es nuevo En el modo mi carrera Aquí podemos cambiar La suerte Podemos defendernos Madre mía Aunque de momento Nada No de momento nada Menuda rivalidad Si no es contra el combate Porque sale Esto de rendición y todo Intenta que no te haga mucho daño Te lo digo más que nada Porque me da a mi Que después de que te de una paliza Vas a empezar el combate Contra su cara Claro Y estas bastante jodido Tiene personal Ha dado por culo Hombre ya Ah espérate Que viene Que viene Ven aquí No se va No se va A lo mejor después de darle Una pequeña paliza Maldita sea Maldita sea que odio le tiene a Dayker Igual que nosotros le tenemos a él Bueno Dayker Jr. le tiene Le odia a casi todos los luchadores ¿Por qué no? Madre mía Por favor Mierda Esquivo Pues increíble Me ha encantado ¿Sabes una cosilla que no me gusta? ¿Dónde está mirando el público? Prefiere mirar las pantallas Más que... Vale Ya está Se impone Antes el Tyler Breeze Perfecto Ahí lo vemos Tirado en la rampa Jódete Las relaciones cambiarán Según contra quien interfieras Y quien interfiera contra ti Las barras parpadeantes Indican cambios en una relación Rojo significa una mala relación Azul Una buena relación Vale Tenemos una buena relación Con Baron Corbin Una malísima relación Con Tyler Breeze Que ha subido hasta el máximo Se comprende Y bueno Los otros Un poquito Tienen un poquito de rabia Pero ya está Y bueno No hemos podido echar al combate Por lo que se ve Vamos a hablar de Tyler Breeze Eso digo yo ¿Quieres decirle algo? ¿Tienes palabras para él? Vamos a ver ¿Qué opciones nos da? ¿Algo estoy haciendo bien? ¿Tiene celos? ¿Soy imparable? ¿Ha cometido un error? Tiene celos, eh Sí, claro Claro que tiene celos Además que sí Jealous de mí El hombre del selfie Ahora sí Hemos subido Egoísmo Y falta de respeto Y nada Es que parece Un puto robot De estos que crean Los japoneses Hemos subido Otra vez de posición Normal que hayamos subido Ah, por encima Otra vez De ahí de Englisch Había subido él Entonces Hostia Va subiendo ellos También Hombre, claro ¿Qué te crees tú? ¿Que los demás Se mantienen Quietos? Bueno, no sé En el siguiente Creo, no sé Vale, simplemente Te avisan aquí arriba ¿Cuál es el siguiente Paper View? No cuando se hace Creo que ahora Te dan la oportunidad O a lo mejor Me equivoco Porque aquí En este combate No lucharemos Nosotros De que el Junior Se mantiene ahí De momento Apartado Pero yo creo Que hay una forma De aparecer ¿No? Me da que sí Porque Ya sabéis que Vamos a aparecer Sí o sí Siendo Gil Ahora puedes seleccionar El combate De otro superstar De la WWE E interferir Para defenderle Una emboscada Podrás seleccionar Cualquier combate Pero por ahora Vamos a seleccionar A Telebreeze Y vengarnos Hombre, claro Por supuesto Que por cierto Si quisiéramos Ser face ¿Tenemos que elegirlo Sí o sí ¿O qué? No Yo creo que a lo mejor Puedes no entrar Aquí vas a entrar Sí o sí Porque te están enseñando Vale Aquí puedes Puedes elegir El momento Vale, vale, vale 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 Este es el sitio Donde aparece Mola y todo ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos A que esté ya En el escenario? No, es que no No te dan opción Ah, no Mierda Ahora mismo no Vale, confirmamos Venga Interferir Y bueno Vamos a ver Quien hace primero La entrada Vale Tyler Breeze Pues vamos a enseñarle Una pequeña lección A Tyler Breeze Me da a mí, ¿no? Sí, vamos a dejar Que entre un poquito Un pelín Vamos a hacer La aparición Sí, sí Ahora verás Lo que vamos a hacer Con el palo de selfie Si se puede, claro Tía, molaría Que se pudiera Vale, podemos interferir Ya así quedemos Vamos a dejar Que ande por la rampa Un poco Eso es Estaría bien Después de pegar Ahora Vamos a hacer Vamos, vamos Ahí está, hombre Ahí está Coge el palo El palo El palo No se puede coger Oh, mierda Lástima Habría molado Habría molado Sí Venga, levanta Coño Que me esquiva ¿Cómo? Tú te vas a girar Y pegarnos Mierda No, no, no Por favor Se ha girado Se corta Y ahí No Y le hemos cagado No Hostia, mal, mal Espérate que tenemos Ah, no, no podemos hacer el remate Claro Aquí Aquí ya, hombre Llévatelo al ring Corre, llévatelo Ahí está Qué patada Madre mía Este combate Haz lo tuyo Por supuesto Vamos, levanta Levanta Venga, llévatelo al ring No Bueno, ves tú al ring Que venga él Es que si no empieza Uno, no No debería empezar No, no ¿Cómo va a empezar el combate? Venga, venga Levanta Ahora sí Hombre, patadón Muy buen golpe Rómpele esa cara bonita Que tiene Nos esquiva Sí Mierda Pues nada Se ha vengado Va a ser que no, eh Pues nada Ya no puede subir más la barra De todas maneras De Tyler Breeze Pero a Baron Corbin Por lo visto Le seguimos cayendo Le estamos cayendo mejor Incluso, eh Sí, eso Está bien Es Hill Hemos subido egoísmo Hemos subido falta de respeto Somos valientes Y somos agresivos Volvamos a hablar de Tyler Breeze ¿Por qué le tendiste una moscada? Cagula, hostia Esa pregunta que es Es mi objetivo Sí, el futuro Necesito un rival Voy a destrozarlo Voy a destrozarlo Sí, ¿no? Sí I am going to break him in two That was just a little taste Of what I'm going to do to him I don't like the guy Nosotros tampoco You better not let me get a hold Of one of his limbs Or drive him into the mat Because that might be The end of his career Take that as a warning Madre mía Por cierto, no sé si se podrán lesionar aquí Pero en el modo universo Por lo visto, sí, eh Ah, sí, en serio Sí, sí, sí Back to you guys Pues nada Repítelo de siempre Para despedir Pues bueno, aunque nos haya pegado él Al final De todas maneras La palicilla y el personal y todo Ya se la llevó para el combate Eso sí Y otra cosa que te digo Eh, no Esto no se puede quedar así Que va, que va, que va Que nos haya tumbado él Y nos haya Te ha tirado Mira, el comienzo de una rivalidad El comienzo Y el viernes es un evento ya Si tienes una emboscada Otra superstar Te ganarás su rechazo Si apoyas a unos superstars Durante su combate Empezarás a gustarle más Esto se indica Mediante los iconos Junto al superstar Vale, iba a pelear Contra Tyler Breeze Baron Corbin Ok Puedes conseguir un compañero de attack Realizando interferencias Durante el combate Para ayudar a otro superstar De la WWE Una vez que consigas Un compañero de attack Deberás seguir apoyándole O corres el riesgo De perderle como compañero de attack Ok Pues vale Nos salimos de aquí Has completado el tutorial De mi carrera Bien Al terminar tu realidad actual Podrás interferir en los combates De quien quieras Y empezar rivalidades Ahora tu objetivo Es graduarte en NXT Y llegar al roster principal Perfecto Perfecto Otro logro Uno trofeo Mi camino empieza aquí Y bueno Estamos en la séptima posición Y nos da tiempo a otro combate Eso es Así que vamos a pelear Contra Baron Corbin ¿Por qué? No lo sé Bueno Vamos Y bueno Aquí estamos Aunque Baron Corbin Sea compañero de Dekker Jr Como es Hill Igualmente La vamos a pegar En una buena palija Eso es Porque sea nuestro compañero De equipo Y... Eso no significa Y la gra de Dekker Jr Nada No le vamos a perdonar nada ¿Perdonar qué? Si no ha hecho nada No, pero me refiero Que no le vamos a dar el cuartel Venga Y bueno Aquí está Dekker Jr Esperando Y hace entrada Para Baron Corbin Mira la pantalla ¿Te has fijado que se ha girado? Bueno Ahora va a casualidad Pero se ha quedado muy bien Mira la gente Básicamente Madre mía Es alto este luchador Sí, sí Tiene pinta de ser alto Madre mía Ahí está Baron Corbin Está así como durmiendo Hasta que se enciende la luz Alguien le llama Y le dice Despierta Tiene cara de pocos amigos Sí De me dais igual todos Eso es Bueno Saltamos Y aquí estamos Con Dekker Jr Y Baron Corbin Que los dos tienen mala leche Madre mía Vaya Y tan mala leche ¡Vamos! ¡Hostia! No hemos dado contra Lo que hace el cuadrilátero El suelo Vale Seguimos pegando Ahí está Lo tenemos Ahora sí estamos bien de altura Ahora se nota Sobre todo con Con este luchador tan alto Se nota que Dekker ahora es más bajito Y parece poca cosa Bueno Es que es poca cosa Al lado de él Sí Dekker sería más o menos Bueno Igual de alto que él Ni de coña Ahí está Madre mía Menuda Menuda patada En toda la cara Nos esquiva Primer ataque Que nos llevamos Madre mía Que close line Close line From hell Por lo menos Por nada De momento Vamos bastante bien Aquí en el combate Sí, sí, sí Que de hecho Teníamos que subir La dificultad Y no lo hemos hecho Mierda Sé que pisotón No Oye, oye, oye Madre mía Qué puñetazo En toda la cara Menudo puñetazo ¿Va por la cabeza O qué? No sé De momento sí Ya está, ya está Hombre Que le vas a partir El cuello Esto es un combate De lucha libre No Un combate a muerte Vamos a dejar Que sube la última barra Vale Podemos esquivar Ya tranquilamente Ahí lo tenemos Esquivo No No, no te da tiempo Eh, puedes No Sí Sí puedes No, joder Iba muy bien Pero se está torciendo Se está torciendo El combate Mierda Obstión que nos vamos a llevar Ahí está Pues nada Ahora mismo Estás igual que él No, estás peor Estás peor Madre mía Venga que perdemos No, no, no Tranquilo Vale, vale Yo intento estar tranquilo Pero cuando veo A Dick Jr. inferior Me pongo Me da la mente de todo Vale Joder Tía, qué mal He intentado correr de él Pero no he podido Venga, que de estas capas Fuera, hombre ¿Dónde vas a contar tan pronto? Vamos Dick Jr. puede despertar Y en el momento que despierte No se salva a nadie Madre mía, eh Vale, allá vamos Ahí está Y combo, combo Sí, sí, sí Te da tiempo de sobra Ahí está, hombre Haciendo mucho daño Creo que le pondría la otra burla La que hacía La que se pegaba en el pecho Y todo Vale Volaba más Queda bastante bien Da mucho más espectáculo Si se pega en el pecho ¿Sigue esta animación en serio? ¿Cuánto antigua que es? Bueno ¿Qué lo hacen a modo de tributo o algo? ¿O qué? Porque es del shut your mouth Puede ser Lo decíamos mucho en el 2K15 Y sigue estando en 2K16 Pues nada Madre mía Si viene, conserva algún que otro guiño Yo creo que tiene que ser eso, eh Sí Hostia, 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 hostia Esto va a doble Madre mía Madre mía Madre mía Pero si es que es un bicharraco Estamos viendo el 2K15 Tan bajito Y vamos Venga Ahora por la pierna Madre mía Qué mal estoy viendo este combate No, no, no Tranquilo Personal que esquivamos Ahí está Muy buena Levanta, levanta, levanta Ahí está, hombre Muy buena Y directamente Vamos a hacerle el remate Directamente Si no, no se esquiva, claro ¿Qué podría hacer? Ahí está Le damos una hostia Ahí, que no despiertes ¿Cómo? Bueno, ahí tenemos un fallo ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo bien? Sí lo han visto Madre mía Qué paranoia Pues nada Mr. Bug También aparece aquí en el juego Ya ha sido brutal el Bug, eh Pero bueno Pensábamos de menos Remate Ahí está Planchado Muy buena Y vamos con la cuenta directamente 1 2 Y nada Vale Se veía venir, ¿no? Sí Con la barra roja completa Todavía puede escapar perfectamente Ahí está ¿Dónde ibas? De nuevo al suelo ¿Dónde ibas? Vale, esquivo Pretendía levantarse Ahora intenta esquivarle Bien Bien, 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 bien Muy buena Levanta, levanta No No, 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 no Otro esquivo Vamos Vale, ya no puedes esquivar más Déjalo en el suelo Él tampoco, eh Vale, bien Así que podemos aprovechar para Darle hostias Vale, bien Bien, 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 bien Ahí está Ahí está, vamos Se está cebando Vamos Ahí ¿Cómo? 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 ¿Cómo ha esquivado eso? No tengo ni idea ¿Eso qué es? ¿Un amago que le ha dado o algo? ¿Que ha terminado en esquivo o qué es? No lo entiendo No debería haber podido esquivar Bueno, lo bueno es que te puedes esquivar ya Vale, vale, vale Ahí está Venga, ¿qué te pasa ahora? Mira cómo invierto esto No nos ha hecho falta ni esquivar Venga, ahora levanta, levanta, levanta ¡No! ¿Por qué? Ahora, pues fuera Madre mía Fuera No tenemos estamina Absolutamente nada de estamina Ahí está, hombre Perfecto Lo voy a esperar arriba Recupera estamina Recupera esquivos Mierda, se está levantando demasiado rápido No te va a dar tiempo a casi nada Joder O hacemos esto Ahora sí se lleva el golpe Bien, bien, bien Tenemos tiempo Tiempo extra Vamos Sube, 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 sube Venga Vale, un esquivo lo tenemos Vale, y la estamina la tenemos también Sí Pues nada, personal que se lleve No que se gire, ¿no? Ahí está Y así ahora sí Enna que se levante Levántate Que verás lo que es bueno Ahora sí te vas a llevar la patada Por muy alto que seas Vamos, te va a dar en la cara Pero bien Giro de cara Lo vacilamos, lo vacilamos Levanta Baron Vamos a pegarle el sello Y lo mandamos bien lejos Bueno, le hemos hecho eso igualmente Pues Rock break, mierda Pues por escaparse Sí, levántate ¿Eh? ¿Cómo? No Hostia Madre mía No pasa nada El personal nos quiere hacer Pero Vale Nos lo hace ¡Mierda! Esto Esto no Esto no Esto va a ser que no Pero tenemos mucha barra, ¿eh? Podemos todavía ganar Ahora está claro Nos va a contar Sí, sí, sí No Ahora no Uff Muy mal Madre mía No puedo hacer remate Tenemos que tener cuidado Esquiva Vale, bien D-T Ah, no Facebuster Creo que se llama ese ataque Vamos a aprovechar para contar Vamos a ver si podemos Uno Dos Y nada Bájate del ring Por favor, dame caso No, no, no Mira esta Mira cómo sube Pero no tienes esquivo Pues se levanta delante Pues se levanta delante Y eso Hostia No lo sé No lo sé Pero ahora sí que estás chungo Sobre todo con eso Te está esperando Bien Bien, esquivo Perfecto De espaldas Tienes el personal Y esto pinta como victoria ya, ¿eh? Me da a mí El sello Le hacemos el sello Y lo mandamos lejos No 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 Sello, se llama el ataque No sé, me ha salido así Desfontáneo Oye, pues no No estaría mal Pero tal manera que ese ataque No lo vamos a tener siempre Bueno, pero mientras tanto Ahora mismo que tiene ese ataque Espero que se levante antes Vale, él sí se levanta antes Que nosotros Joder Eso Nos da mucha desventaja Que se levanta así tan rápido Madre mía Madre mía Pero bueno, le queda un parapersonal a él Sí, pero tiene todos los esquivos Nosotros también tenemos esquivos, hombres No, ya no Vale Bueno, venga Ya sí, qué cojones Lo vamos a levantar Uno, no Se levanta solo Y muy rápido Vale Venga, levántate ahora Hostia Es que no te dejan hacer el ataque directamente Mientras se está levantando Pues eso es una mierda, vamos Pero ahora sí ¡No! No te deja ¡Joder! Parece que se lo esperaba ¡No! ¡Rendición! No Te va a ganar ¡Oh! Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Sí Bien Hostia, qué mal lo he pasado Vale, vale, vale Perfecto Lo hemos esquivado Nada de atornar Y patada, ¿eh? ¿Cómo? ¡Joder! ¡Ato por culo, hombre! Ahí está, hombre Eres más duro que una piedra, coño Madre mía Uno Dos Y tres Ahí está, hombre Madre mía Es que cuesta Es muy lento el ataque O no No sé lo que pasa El caso es que ha costado Debería ser más Fácil hacer No sé Hay ataques que cuesta mucho hacerlos, ¿eh? ¿Queréis combates intensos, amigos, suscriptores? ¿Queréis combates que os pongan los nervios? Vamos Que... ¡A mil! ¡Uf! Que os subáis por las paredes Pues con esta serie de Dekel Jr. Los tenéis ¿Qué tres combates? No, cuatro, ¿no? Encima ha ganado Creo que han sido cuatro Uf, no estoy muy seguro Madre mía Uno que no hemos podido hacer Porque nos ha pegado Telebreeze Aquí ha sido el intento de la patada, creo Sí Para que nos había hecho eso Es que ha salido pitando Ha venido corriendo Para que no le hagan la patada Si le hiciera más rápido el personal Pues se habría llevado la patada Mientras venía corriendo Exacto, es muy lento Es muy lento Mira, mira, aquí, aquí Está molado ¡Eh, eh, eh! ¡Cartel! ¡No! ¡Venga, hombre! Maldito cartel ¡Volada! Cuatro estrellas y media Muy bien Eso es una muy buena puntuación Falta solo media estrella Para hacerlo Completo Y bueno, saltamos, ¿no? Y a ver si recibiremos dinero, ¿no? Yo espero que sí Con este combate ya Ya está fuera del tutorial Pues nada Ahí está Hemos perdido la amistad con Baron Corbin Era normal Pero es que también la lucha libre Quien ha puesto el combate De Dekel Jr. contra Baron Corbin Es que también ya le vale Claro, ya le vale Nos hemos quedado sin compañeros Parece Eso creo Y nada Hemos conseguido 1250 de dinero De UFC Y nada, seguimos Subimos de posición Por encima de Colin Kasady Y Avanzamos Vamos a ver quién Vale, no hemos visto quién Vale Hay que ir a la fuerza ¡Hostia! Al acabar el combate, ¿no? Sí Al finalizar el combate Te está llamando para que vayas Sonriendo y todo Ah, eso ha sido todo Sí Hemos aparecido y ya está Una mini cinemática Sí, eso parece Bueno Bueno, de todas maneras Se ha ganado Darren Young Me parece que este No va a subir mucho De ese puesto Y en estos combates ganan Vamos a ver Vale Gana Bo Dallas No, espera Ah, Rusev Gana Rusev En el Triple Threat En este gana Finn Balor Kevin Owens Y ya está Ya sí Llegamos al evento De Superstars Exacto Un evento que vamos a dejar Para el episodio Número 4 Exacto Vamos a dejar con las ganas Porque aquí ya Este combate me interesaba Exacto Contra Bo Dallas Pues nada ¿Qué podemos decir? Ha sido un capítulo Muy interesante Hemos salido del tutorial Al fin Ya tenemos la opción De poder interferir En los combates Y tal Y bueno Tenemos la rivalidad Tenemos compañero Que no sé por qué sale Vale Tenemos compañero de equipo Aunque ya no es amigo Y en el capítulo Número 4 Habrá cosas bonitas ¿No? Me da que van a Van a empezar A pasar cosas interesantes Exacto Para empezar Tenemos un evento Y seguimos teniendo La rivalidad Vamos a ver qué pasa Porque al igual que vosotros Os quedáis con las ganas Nosotros también Nos quedamos con las ganas Porque no podremos Seguir jugando Hasta que terminemos De subir el capítulo Y podamos grabar el próximo Pues nada Esperamos que os haya gustado Este episodio número 3 De la serie De mi carrera De WWE 2K16 De Decker Jr Que ya sabéis Que tenéis el hashtag DeckerJR Para usarlo en Twitter Todo lo que podáis Y nada Dadle muchísimos likes A este vídeo Dadle mucho amor Comentad lo que queráis Por aquí No olvidéis de hacer dibujos Si os apetece Y mandarlo Sobre todo Por el correo Pero lo podéis hacer De todas maneras Por donde queráis Exacto Que los iremos guardando Los iremos recopilando Y ya sabéis En el capítulo final De esta serie Con Decker Jr Los mostraremos todos Al final En la auto Así que nada Si no estás suscrito A este canal Que seguramente Hay gente nueva Viéndonos Pues suscríbete Así que nada Con esto nos despedimos Adiós ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina